Autoridades de los Ministerios de Industria y Comercio y de Relaciones Exteriores dieron a conocer los beneficios del acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. El bloque, integrado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, comprende 14 millones de habitantes. El acuerdo alcanzado cubre tanto temas arancelarios como de naturaleza regulatoria, estando comprendidas más del 97% de las exportaciones del MERCOSUR y el 99% de Paraguay. El plazo fijado para alcanzar las preferencias negociadas es de 15 años. La ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer, señaló que en este mercado existe un nicho importante para productos diferenciados o premium. Es un mercado de pocos países de muy alto poder adquisitivo. En ese sentido, Paraguay tiene ahora con estos mercados la posibilidad de vender sobre todo productos premium. Todo lo que tenga que ver con, en esos mercados se aprecia mucho todo lo que tiene que ver con orgánico, con comidas especiales de Onda Bio, con comercio justo, en fin, ese tipo de mercados que está dispuesto a pagar más por productos diferenciados. También, digamos, todo lo que tiene que ver con nichos específicos de alta gama, en todo lo que sea de producción, por ejemplo, alimenticia. Otro de los sectores que más se podrá beneficiar con esto, como bien decía también el Canciller, en el tema de las inversiones. Hoy tenemos inversiones suizas en Paraguay, hoy tenemos inversiones noruegas. Linchesen es un principado pequeño, pero por su modalidad de gestión administrativa tiene mucho capital de alta tecnología. Entonces Paraguay se presenta ante ellos como un socio dentro del Mercosur, no solo para el mercado paraguayo, lógicamente Paraguay es un mercado relativamente pequeño para los grandes números. Sin embargo, al asociarnos podemos ser el país plataforma de estas inversiones para el Mercosur. El titular de la Unión Industrial Paraguaya, Gustavo Volpe, señaló que el acuerdo representa un desafío para las empresas nacionales que deberán adecuarse a los estándares del continente. A través de estos acuerdos nosotros vamos a lograr introducir nuestros productos, por lo tanto ahora tenemos que trabajar, como alguien ya dijo, tenemos que trabajar en concientizar a los empresarios a poder adecuarnos, porque tenemos 15 años para poder adecuar nuestras industrias y nuestra producción para que esto no sea un fenómeno contrario, porque de no prepararnos al haber un libre comercio, entonces podemos exponernos a que perdamos nuestro mercado, porque van a venir productos muy competitivos y van a poder hacerse cargo. De modo que si nosotros estamos preparados para poder entrar a sus mercados, vamos a defender tranquilamente y por competitividad y no por otra cosa, no por trabas, vamos a defender nuestro mercado. A partir de la delimitación de términos acordados el pasado viernes 23 de agosto, se estima un plazo de 90 a 120 días para la revisión legal, la intención de firma de acuerdo en la cumbre del Mercosur y una incorporación gradual en uno o dos años.